¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Etre, tres, dos! ¡Perfecto! Entonces aquí vamos a ver el canal de las frutas y la tímano que aquí estamos ¡Muñitos! ¡Señoritos! ¡Y! ¡Uy! seguirnos ... ¡Ah, esta hora! ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, octubre 22, nadie se pide que se estrenaba en el 2022, o a lo mejor se refiere al 29 de octubre de 2022, pero claramente, en ningún momento se adelantó el 2021, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, bueno, creo que después de un minuto de video, al fin es día, saludos. Hola amigos, bienvenidos a The Rooster, y vamos a ver qué trailers de películas hay en este año. A ver, nada son películas sencillas que yo espero, pero bueno. Escuadrón suicida 2, escuadrón suicida, ah, es que no me acordaba, algunos piensan que esta es una secuela de 2006, y otros creen que sería un reboot, pero, ¿qué será? Supongo que la respuesta es muy obvia, supongo que sería un reboot, porque, 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 ah, pero, ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? Este es el, este es el King Shirt de, 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 de Flash, de 2014. Vamos a buscar trailers, quiero, o sea, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, Quiero más, efectivamente, quiero más, mmmm, 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 a ver, a ver. Ah, no hay más trailers. Tengo que pensar. O sea, a ver, esta es otra animación, o sea, no puede ser, no puede ser, o sea, ya, no puede ser, a ver, nada más vamos a buscar otra cosa Es que, ¿qué podemos buscar también? Mira la cantidad de videos que tengo, o sea, o sea, miren todos los videos que tengo, o sea, miren, miren todo esto, miren todo esto O sea, wow, wow, hey, un momento, a ver, a ver, avance, 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 deja de ver que hay, deja de ver que hay A ver, Minus de origen del crew, voy a trazar la obra, Duna, que se va a trazar más tres más allá, Venom 2 Dios, a mí me hacen que, un momento, tengo la, tengo la solución, tengo la solución Déjame ver, vámonos a Paramount Pictures, he traído a los últimos dos trajes, vámonos a Paramount Pictures y a ver que hay A ver que hay A ver que hay Hmm, pero que es esto? A ver, a ver, vamos Otra, encima de la transformanía No me acuerdo de, literalmente no me acuerdo del nombre de esta peli O sea, esta es una secuela A ver, como era? Ay, no puede ser, porque no me acuerdo Porque no me acuerdo No puede ser, entonces no me acuerdo A ver, Peter Rabbit 2 Venom 2 Otra, encima de la transformanía de nuevo Monster Hunter Bueno, eso ya es una peli Bueno O sea A ver, solo queda Voy a Ver cuando se estrenan Tengo que ver cuando se estrenan Nada más que, a ver, a ver, a ver A ver Ya, voy a ver cuando se estrenan A ver Agosto 13 ¿Qué va a hacer? Mh, a ver Agosto 13 Por lo menos se estrenan El 1 de octubre Al igual que Desde el 2 de octubre Que también se estrenan El 1 de octubre Pero, ¿Cuándo se se estrena? Peter Rabbit 2 Hoy ya se estrenó El 18 de junio O sea que ya se estrenó Bueno Esto es para los estrenos Del 2021 Espero que les haya gustado el video Debe like si quieres suscribirte Activa la campanita Adiós